Ponte ready, prepárate Ponte la vista de lo que pasa en la vida Lo que vas a ver Solo quédate pa' disfrutar Ponte ready pa' la vista Para toda la noche y tener la sonrisa Y antes que venga el baile Suscríbete y ponle like Hola, baby Dale, yo, yo Un pulso como bebo Dale, dale, dale Choco Ay, ay Te duele Te duele Che, che, no te pegas ahí No te caes, che ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va a subir? Subir Yo sé, pero baja Pues él te va a subir Debe ponernos un zapato Debe ponernos un zapato Debe ponernos un zapato Dejalarlo Debe quitar la vuelta 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 Hay gente que subió por ahí ¿Vas a poder subir? ¿Qué gracia es esto? Dale, dale Dale, dale O va O porque él está esperando En el otro lado Yo era baby Bebo No, no, no No, no, no No, no me estaba ¿Te apareció? No sé Mira, no pudo así Subió Oh my God Fuerte, fuerte Ok, next ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué te crees? Estaba por la calle Mira, pero ¿brincaste? Sí, se siguió viendo Pero cuando se te la... ¿Sí? Toma ¿Quién metió acá? ¿No? No Ok ¿Qué la vas a hacer? ¿Te vas a tirar tú? Bebo Bebo Bebo, no se cae el palo Ay, ya no Bebo, no hay No, no, mira No, no, ahí bajamos rápido No, no, mira Mira, ahí bajamos rápido No, 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 no El palo es el problema ¿Qué? 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 Ahí va, 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 va ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No got in my boot And it's a super clear Saca, sacatela Y sacúdello ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Grabé dale bebo ay dios mío bebo Ay ay Meo sube 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 bebo no relajes que te vayas a caer feo sube sube ya que se le caiga a su para abajo y tenga que volver a bajar no 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 sube miren que no hay sexto estamos en fuertes para tiene frío que se te ve la boca como si tuviera el lipstick a dicha no se quieren tirar está frío me voy descansado nos vamos nos vamos a ir para el sitio vamos a movernos de sitio vamos a ir para el otro sitio a ver si los nines se atreven a tirarse y hay unas escaleras para que puedan subir para atrás tengo esto con las orejitas a mí se va a ver las caras sobias está frío tengo los dedos mira tengo guantes pero ahí va o sea van a tirar espérate espérate se te va a atrever el chay yeeeen se te va a atrever el chay go back se te va a atrever los lados pegate 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 tus manos van aquí chay tus manos van aquí ahí van tus manos cuéntaselo se te va a atrever se te va a atrever se te va a atrever el chay se te va a atrever el chay se te va a atrever el chay si tienes que aguantarte oye el tropezaron en el palo mira saca el palo de ahí ponlo para allá no necesitas el piso avi vente eres mi piso avi no quiere avi no quiere y vas como ves voy a hacer las cosas y me va a traer miedo no lo hago no lo hago papi puede tratar avi y chay ¿cómo te ha atrever el chay? puede tratar avi con yo chay eso no son para eso eso no son para eso bebe go chay vete apoya para que la acoja papi el de la mano no se vaya a caer chay cuidado chay chay cuidado chay cuidado ya 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 si imagínate si yo he Hitayla si que no te diste la cara no no porque se volcaron por el palo uy u no pero te gusto y lo veis rápido no hayan en el vó y la cubriera como se sintió la cosa la cuerpita así la montañita si se puede encontrar cada cosa rarta oh Mami, borra eso. Oh, 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 sorry. Mami, el mundo no puede saber. Mami, el mundo no puede saber. El mundo no puede saber qué. Yo yo porque te tiré el conche y te volcaste. El conche está muy dejo para el lado, ¿no? El mundo no puede saber que estoy en un año porico. Ya, ¿eh? Mami, no puedo. Espérate. Ay, ahora, ahora. Está haciendo frío. Ay, me veo bien gordita. Estoy gordita. Después que pasaron todas las navidades y todo. Todos cogimos un montón de peso hasta Giorgio. Entonces, se dieron de cuenta de Giorgio que está gordito, está gordito. Estoy en el colegio para tu hijo. ¿Usted me molesta a mí? No, no sé. No, a mí. I love you. I love you too, baby. Ay, Dios mío, yo los amo toditos. A todos. Gordo, flaco. Mira. Hay agua. Hay agua ya. Vamos a mirar, a venir por aquí. Oh, pero si se quieren tirar por aquí, vamos a ver para que vean. Dios mío. ¿Qué pasó, baby? Es peligroso. ¿De vos se tiró, baby? ¿De vos se tiró ya? No, no. ¿De vos se tiró ya? No. Stop. ¿De vos se tiró? No. Se tiró, tengo la lengua a dormir. ¡Adi, adi! ¡Adi! Se fue, Adi. ¡Adi, adi! Ahora es capaz que le guste y va a querer tirarse cada jato. ¡Adi, adi! ¡Ay, adi! No, 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 no. ¡Hablo! ¡Ay, adi! No, no, no! ¡Adi, adi, adi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? David, deja la boba, ven aquí David Yo-Yo, David Me está relajando, déjalo Esos relajitos no son buenos, baby David me asustó, me voy a meter en la cara Yo-Yo le metió con una bola bien grande ¿Qué? Con una bola bien grande en la cabeza O sea, todo ser como si estuviera vomitando y todo Mentiroso Sabiendo que si me subiera la presión Me asusto Yo te aguanto, yo te aguanto Mete por las manos, ¿dónde van? No, no quiero Es que uno Te vas a empujar tú solita Dale Que te empuje Espérate No, 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 no Estoy grabando con el celular Estoy bien cansada ya Tengo ganas de ir al baño Con este frío Tenemos que irnos Ya nos vamos Debe me tirar con una bola Debe tirar y me tirar a mí Pero ya están Ya nos vamos Está haciendo mucho frío Este Hace mucho tiempo que no le grababa Desde que pasó el incidente con Bebo Bebo estuvo Lo sacaron fuera de la escuela por seis meses En lo que le hacían todos los análisis Ya salió bien, gracias a Dios De verdad que no se sabe por qué le estaba pasando eso Ya hace tiempo que no le pasa Y ya empezó para atrás en la escuela Así que ya Pero hace tiempo que no grabábamos Yo estoy trabajando con David Estamos haciendo unos trabajitos por ahí Y Bebo empezó en la escuela Y más los zoom de los nenes Y todo eso El tiempo no nos da para nada Hay un perro 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 Yo lo sé No empiece Que no quiero que se venga para acá Yo le tengo miedo a los perros Dice que los nenes quieren un perro Dile, dile Lo voy a tirar ya Por última vez me quiero ir Entonces este Y los otros días Ahí está David Mira De mi mamá Vamos a ir Vamos a ir Ten cuidado Adi Gracias Adi ¿Dónde eres tocando el perro? Se ve tranquilo Se ve tranquilito Eso por lo menos Adi Eso es tan lindo ¿Eh? Yo amo perros Oh no Necesitamos que un perro Pronto Pronto Ok, vamos No abandono Si no importa que el corazón me vele Como tú quieras que responda tu enamor Cuando estuve en mi pana solo causó un dolor Ellos tropezaban y yo leí la mano Pero cuando me tocó a mí, nadie me ayudó a mí Yo me puse mal, fuiste tú que veniste a salvar Sé que tú me ayudas, ey, que tú quieres que yo ayude Eh, yo, pa' que la llama que hay, aunque se vaya a parar Que el fuego vaya de una vez a otra vez Enseñale amor para que se encienda Enseñale de ti pa' que yo aprenda Eh, purifícame el alma Tu amor es lo que me calma Parime a cama propone, que, que yo perdone Lo que no fueron y no estoy a ver un tanto estroco Si no importa el que el corazón me vale Yo sé que mis perdón no merecen Aunque me piden perdón mil de veces No estuvieron a mi lado, me causaron mucho daño Pero miré hacia el espejo Y yo me recordé algo Que antes yo era como ellos Pero me perdonaste Y ahora me toca a mí Perdonarte a ti Aunque me hiciste mal Ahora me toca a mí perdonar Porque sé que tú me ayudas, ey Y tú quieres que yo ayude, ey, yo Pa' que la llama que hay, nunca se vaya a parar Que el feo vaya de una vela a otra vela Enseñale amor para que se encienda Enseñale de ti pa' que ellos aprendan Ay, purifícame el alma